Soy tranquila caminando a cosadera Son las chicas en arena cruzabuena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando a cosadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, adelante Adelante, adelante, adelante Adelante, adelante, adelante Adelante, va pa'lante Adelante, adelante, adelante Adelante, va pa'lante Estoy tranquila caminando a cosadera Son las chicas en arena cruzabuena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando a cosadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi seña Hacia un asiento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco Tú quieres viscola Te quiero mi chica Yo quiero a ver solas Tú quieres mi seña Tú quieres esta en mi cadera Siento en mi cadera Siento en ese mar, es apasionar Es apasionar y te va a gozar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando a cosadera Son las chicas en arena cruzabuena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando a cosadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante 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 Estoy tranquila caminando a cosadera Son las chicas en arena cruzabuena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando a cosadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres Tú que eres bonita Tú quieres mi señal Hace un asiento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco Tú quieres mi escola Te quiero mi chica Yo quiero las olas Tú quieres mi señal Tú quieres estar en mi cadera Siento en mi cadera Siento en ese mar Es apasionar Es apasionar Y se va a gozar Es apasionar Y se voy a amar Yo tengo mi presión Es puro interés Estoy tranquila caminando a cosadera Son las chicas de la arena Casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando a cosadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante